Hola, muy buenas. Mi nombre es David González Casas y la presente comunicación Versa sobre la discapacidad, la capacidad y el ejercicio de derechos fundamentales en España, poniendo como ejemplo el derecho al sufragio activo. Bien, antes de abordar de forma holística los preceptos que ya se han nombrado en el propio título, me parece conveniente que reflexionemos sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo deberíamos de abordar la inclusión social de las personas con discapacidad? Para dar respuesta a esta pregunta, a mí me parece clave poner en valor los siguientes dos conceptos. Por un lado, la dignidad intrínseca de todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Y por otro lado, la autonomía. La autonomía más allá del concepto clásico de autonomía física. Creo que debemos de reivindicar una autonomía para las personas con discapacidad que suponga la posibilidad de desarrollar un plan de vida propio, libre de injerencias no deseadas por parte de terceras personas. Bien, cuando hablamos de discapacidad y de capacidad y sobre todo del derecho a ejercer derechos fundamentales, es relevante conocer cuál es el marco jurídico internacional vinculante en estos momentos, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y más allá de que sea el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, lo que es importante para mí de la Convención Internacional es cómo resalta el valor del modelo social de la discapacidad. Es decir, la Convención se liga sin ecuánum al concepto de que lo que debemos de remover son los obstáculos sociales presentes en nuestro modelo cultural para que las personas con discapacidad puedan acceder de forma igualitaria al disfrute de sus derechos. Dentro de los preceptos recogidos en la propia Convención Internacional, nos encontramos con el de la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley. ¿Qué nos habla este concepto de igualdad ante la ley? Pues por un lado, se reafirma la necesidad de remover cualquier obstáculo que dificulte el acceso del colectivo al disfrute y reconocimiento de su plena capacidad y sobre todo trata de romper con los pensamientos estigmatizantes y alineantes que superponen que las discapacidades, sobre todo la discapacidad intelectual y la enfermedad mental, va ligada de forma inequívoca a una nula capacidad de autogobierno. Cuando hablamos de capacidad, en el caso de España debemos de conocer que en el ordenamiento jurídico español se diferencia entre dos tipos de capacidad. Por un lado, la capacidad jurídica, que es la que tiene toda persona por el mero hecho de serla, desde que nace hasta que fallece. Por lo tanto, hablaríamos de una capacidad que es universal, es incondicional y es inmutable. Y por otro lado, tendríamos la capacidad de obrar, que es la que se pone en liza cuando hablamos de procesos de modificación de la capacidad. Esa capacidad de obrar es la que la ley española entiende que tienen las personas para realizar actos a los que la ley atribuye relevancia jurídica. Es decir, la ley española entiende que para realizar actos con relevancia jurídica tiene que haber una cierta capacidad volitiva o intelectual. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una capacidad de obrar plena, de una capacidad de obrar limitada o de una incapacidad. ¿Cuáles son las causas que pueden dar origen a una modificación de la capacidad o una incapacitación? Bien, las recogidas en el artículo 200 del Código Civil Español, que textualmente dice que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Dado el caso de que se modifique la capacidad, ¿cuáles son los apoyos previstos legalmente en el ordenamiento jurídico español? Bien, es cierto que en España hay un cierto debate sobre el acorde de la nomenclatura utilizada para nombrar esos apoyos. Yo creo que lo interesante de ese debate debe ser centrarlo en cuál es la utilidad que le damos a sus apoyos y si esos apoyos responden a los preceptos a los que están obligados los estados firmantes a través de la Convención Internacional. Bien, el ordenamiento jurídico español tiene la figura de apoyo de la tutela, que básicamente es que el tutor es el representante legal de la persona a la que se ha modificado la capacidad y la sustituye. Esto es muy importante, la sustituye en los actos a los que la ley atribuye relevancia jurídica. Y por otro lado tendríamos la curatela, la figura del curador, que no supone la representación, no supone la sustitución legal de la persona con discapacidad, sino con relación al suso dicho. El curador complementa la capacidad para el ejercicio de los derechos, es decir, apoyo. Es un apoyo para que la persona que se ha modificado la capacidad pueda ejercer de forma igualitaria sus derechos. Dentro de lo concerniente al derecho al sufragio activo, lo primero que tenemos que nombrar es que la ley que lo regula en España es la 5-89 del régimen general electoral, conocida comúnmente como la LOREG, que señala textualmente que los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declara expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho al sufragio activo, pueden estar privados del derecho al voto. Bien, en virtud de los puestos, actualmente en España cerca de 80.000 personas tienen el citado derecho suprimido. Lo que incuestionablemente nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido suprimir el derecho al sufragio activo? Como medida protectora, que esa es la clave de los procesos de modificación de la capacidad, obviamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en primer lugar la supresión al derecho al sufragio activo es contraer a la convención y así se lo ha hecho saber el comité de expertos al gobierno de España. Porque existe una plausible necesidad de reinventar los modelos culturales y sociales excluyentes que asocian ciertas discapacidades a la nula capacidad de autogobierno para poder crear mecanismos que apoyen el ejercicio de un derecho tan personalísimo como es el derecho al sufragio activo. No olvidemos que la participación en la vida pública es una pieza fundamental en la inclusión social del colectivo y de cualquier persona. Por lo tanto, si intentamos fomentar una medida de apoyo no puede suponer la privación de un derecho personalísimo que en definitiva lo que está causando es la exclusión de la participación en la vida pública. Bien, para concluir me gustaría referir la frase de Robert Perske que ya la escribió en el año 1972 aunque por desgracia aún sigue en boga para las personas con discapacidad. Bien, el citado autor decía que existe una tremenda indignidad en la sobreprotección así como una incuestionable belleza en el riesgo. Es decir, debemos de pasar de los postulados que argumentan que trabajamos para la discapacidad pero no con la discapacidad. Es decir, debemos de dar paso a procesos en los que personas con discapacidad puedan aprender a través de la experiencia como hace el resto de la ciudadanía. Solo así lograremos que el colectivo pueda alcanzar una plena inclusión, participación y reconocimiento de sus derechos. Muchísimas gracias.